Música Música Culebras de colores que las plantas crecerán Las células dispersas como el peso en mi pizarra La hostia abunda de las calles con ojos en cristal Música Uñas de señoritas preparadas a luchar Música La verita que me ofrece alternativas a tomar Siempre tomo la más dura No sé por qué será He decidido abrazar el viento He decidido abrazarlo y nada más He decidido abrazar el viento He decidido abrazarlo y nada más Ayer me he fracturado En aires de lo más casual Y luego me levanto Como siempre despertar Juego con los delirios Que las casas volarán Pájaros con ruedas Y una lámpara letal Vitrinas alimentadas de joyas Para amar Más no amo con las joyas Amo al caminar La órbita mi cruce En un espacio sideral Y el viento me golpea Me golpea sin piedad He decidido abrazar el viento He decidido abrazarlo y nada más He decidido abrazar el viento He decidido abrazarlo y nada más 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 Gracias por ver el video.